así que chicos hoy les vamos a poner este huevo bueno ya que alguno había pasado pues que me acuerdo de los niveles que había pasado así que aquí es un poco difícil aquí yo puedo ver que puedo hacer las teclas lo que va así que yo creo que la cae la cae y así lo sabía lo sabía soy un genio si no eres como es y si no es necesaria que pasaría como hago esto aquí no sé cómo hago esto a ver a ver esto no así mismo te quería ver aquí ok aquí comenzamos el siguiente nivel ok 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 que no sé cómo pasas así a como ¡ah! ¡ah! ¡no! ¡ay, mamá! ¡ay, mamá! ¡ay, mamá! No es que me cae atrapado solo es que me faltó algo dale like así que pero por qué abro la boca si te abro la boca así, así tampoco es porque te me pierdo ok así nada, nadie se lo creo ¡ay, mamá! ¡ay, mamá! ¡ay, mamá! no me voy ¿qué? lo sabía lo sabía ¡ay, mamá! ¡ay, mamá! ¡ay, mamá! ¡te pierdo! ¡ay, mamá! ¡ay, mamá! ¡ay, mamá! ¡ay, mamá! ¡es facilito! ¡ay, mamá! 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 como en boca de la mazana eso es fácil a ver si necesitamos la manchana no es necesario estar quieto ay se me cayó ah estoy huyendo lento y ahora quedo aquí ay se me voy al cielo pero como yo voy a calcular esa piedra ahí pero si yo no como que es esto y ¡Eso es lo que me había ocurrido! Como que soy un predivinante de los recuerdos ¡Ay me caí! 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 ¡Después sí me la pasé! ¡Ay me caí! no me llamo que llamo llamo que otra cosa así que ni te pases llamo que voy a este hueco que esta abajo esta abajo esta que llamo que llamo que llamo que lo adivino si llamo si si ok que llamo no que llamo una manchana una manchana una pierna uuuh uuuh llamo me drolearon me quedé atrapado no be Chaito ¿Qué? ¿Cómo es que no pudimos llegar? Tenemos que despedir De la piedra Chao Vamos por aquí Ya pues Pero llega Elena, llega el NO No, esto no puede estar pasando No sé cómo lo hago La piedra va a fallar Yo creo que la piedra, la piedra tiene que ser para algo Nos ponemos la manzana La manzana es muy lenta La piedra servía para algo Buena Bueno, para que ustedes sepan cómo se llama este jueguito Se llama Apple World O sea, bueno, como en inglés Ahora está Bueno, necesitamos Go, 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 go Y la más Ay, piu Miisa de la punaz No necesitar Un parcerio No sé si no Moc e Ate O ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!